La oficina de turismo de Chipiona logra un año más la Q de calidad turística. Antonio Peña gestiona con la Caixa su apoyo económico a la actuación arqueológica que busca los orígenes de regla. Ana Gamero presenta su primera obra literaria, El Cuaderno de los Puedo. Más de 300 atletas participaron en la decimosegunda carrera popular La Reyerta. Concluye la primera liga cadete de tenis por parejas. La oficina municipal de turismo de Chipiona ha vuelto a renovar la marca Q de calidad turística. Este es el octavo año consecutivo en el que la oficina de turismo logra la marca que concede el Instituto de Calidad Turística de España. La Q de calidad, otorgada después de haber superado la auditoría correspondiente, supone un reconocimiento muy importante para la ciudad y para todas las personas implicadas en la gestión de la oficina de turismo y demuestra que se sigue apostando por la calidad como fuente de riqueza para el municipio. Con esta renovación se confirma que en Chipiona se está trabajando en la mejora continua de los servicios a fin de complacer en todo momento las demandas de los turistas. Este reconocimiento se otorga a las empresas y entidades del sector que se rigen por las directrices del Sistema de Calidad Turística Española para la atención óptima al usuario y la satisfacción de sus expectativas. La certificación de calidad se obtiene mediante una auditoría que examina las condiciones del establecimiento y su adecuación a las normas de calidad establecidas. En las oficinas de turismo se tiene en cuenta la ubicación, la atención y los servicios que recibe el usuario, el aprovisionamiento y el marketing de los destinos que se ofrecen y la infraestructura del establecimiento. El alcalde de Chipiona, Antonio Peña, se ha mostrado muy satisfecho con la marcha de las gestiones realizadas con la Caixa para que a través de su obra social la entidad contribuya económicamente a financiar la actuación arqueológica puntual que se está desarrollando en la Plaza del Humilladero, junto al Santuario de Regla. Ello permitiría llevar a cabo una ampliación de la zona de actuación que es imprescindible para culminar satisfactoriamente la primera fase del referido proyecto, ya que la necesidad de conservar las estructuras islámicas y romanas, así como la mensa funeraria y hasta cinco tumbas aparecidas en un reducido espacio, impide seguir bajando para continuar con la secuencia histórica. El primer edil que ha destacado la inemestimable aportación de la Caixa a innumerables proyectos e iniciativas sociales de la localidad, ha valorado la rápida predisposición de la entidad a estudiar su implicación en el proyecto de la Asociación Cultural Caepionis, que busca los orígenes de regla y cuya aportación se será efectiva el primer trimestre de 2016. Tras la última visita realizada la pasada semana a la actuación arqueológica por parte del alcalde, las gestiones con la Caixa para conseguir apoyo económico se pusieron en marcha rápidamente y ya la Fundación ha confirmado que la partida económica estará disponible a primeros de nuevo año. La delegada de Cultura, Estefanía Jurado, ha asegurado que desde el área de Cultura y de Servicios Municipales del Ayuntamiento de Chipiona se va a seguir apoyando este trabajo y aportando los medios de que dispongan para ello, como se ha hecho hasta el momento y se ha congratulado de la aportación que va a realizar la Fundación La Caixa. El Ayuntamiento vamos a seguir colaborando en todo lo que esté en nuestra mano. De hecho, la semana pasada estuvimos aquí. La asociación nos comunicó que había más de mil firmas de personas apoyando en la continuidad de esta excavación. Y bueno, pues eso fue el día 2 y el día 3. Ya tenemos que decir que nuestro alcalde hizo las gestiones oportunas y ya podemos decir, aunque toda la información se dará más adelante, de que ya contamos, pudimos darle la buena noticia de que los Reyes Magos nos iban a traer financiación. Hemos conseguido una cantidad económica importante para poder continuar con la labor de esta excavación. que habrá que seguir dando paso, habrá que seguir buscando ayudas y, bueno, la palabra, aunque nos dé coraje, pero hace falta dinero para estas cosas. Y seguiremos apoyando con esa financiación, que ya les digo que en enero daremos toda la información, cuando esté todo totalmente cerrado, pero que ya es una realidad, que ya pueden contar con ella. Y, por supuesto, con los medios de servicios municipales, que hasta ahora ha venido colaborando desde el primer día con esta asociación para que la excavación sea posible. La periodista Ana Gamero se estrena como escritora con El Cuaderno de los Puedo, una miscelánea que aglutina más de una veintena de textos y relatos centrados en las emociones humanas, un recorrido por los sentimientos y experiencias que puede vivir una persona a lo largo de su vida y que tienen como denominador común la búsqueda de la felicidad. Después, un libro de desarrollo personal y de transformación vital centrado en el Yo Puedo, un movimiento iniciado por la autora que recoge la esencia del libro y que se asienta en el poder interior para superar los obstáculos desde la actitud positiva. El Cuaderno de los Puedo es, en definitiva, un libro de motivación personal que está destinado a todo tipo de lectores que apuesten por iniciar un nuevo camino a partir de las experiencias vividas, descubrir su propio potencial y sacarle partido en clave de felicidad. Estoy muy agradecida porque estáis compartiendo conmigo esta aventura y lo único que quería deciros es que para mí esta noche hay dos palabras claves. Una es felicidad y la otra es gratitud. Es una palabra muy importante. Primero porque soy feliz porque es mi bautismo como escritora, que ya os he dicho, es mi sueño de siempre. Y gratitud porque en esta aventura no he ido sola. He tenido a muchísima gente a mi alrededor y es un buen día para recordarlo. No abandonéis vuestros sueños. La aventura está en vosotros. Y tú dices, bien, dolor, miedo, soledad, qué duro, qué duro. Pero yo puedo. Y de verdad os digo que para mí, y es lo que os quiero transmitir, nunca dos palabras han tenido tanta fuerza. La sala del colectivo Espacio Vacío en la Taberna El Chusco fue el escenario de la presentación de la obra, un acto que contó con la presencia del alcalde de Chipiona, Antonio Peña. Agradecerle primero que nada a Ana Camero, el que nos haya invitado aquí a estar participando de este evento. Para mí un evento importantísimo porque no solo estamos poniendo en valor a una novela artista chivionera, una novela escritora, que yo estoy seguro que con los miembros, con los que se está barajando, el éxito no tiene garantizado. Sino que además estamos hablando de un libro que yo no lo he leído, y tengo que confesarlo, no lo he leído todavía, pero me va a faltar el tiempo para poder venir a leer. Que nada más que lo abro, digo, definé perfectamente todo lo que se ha dicho esta noche y me quedo solamente con una pequeña estrofa de lo que ella ha escrito. Dice, deshazte de tu coraza y sal a la vida. Llíbrate de los miedos. Abandona la angustia y busca la luz. Compensa sentir y experimentar más allá de la oscuridad. Merece la pena correr el riesgo. Merece la pena Ana. Merece la pena correr el riesgo. Merece la pena, Iomar, correr el riesgo de editar un libro a estas características porque yo estoy seguro que va a ser un miembros. El libro, editado por la editorial Cool Books, cuenta además con ilustraciones a todo color realizadas por la artista gráfica Irene Vélez y un apartado especial dedicado a los lectores para que interactúen con el libro aportando sus propias reflexiones. La decimosegunda carrera popular La Reyerta, que une más si cabe a Chipiona y Sanlúcar y llena de ambiente atlético la zona rural limítrofe situada entre la carretera y la plaza de Montijo, se pudo desarrollar con toda normalidad el pasado martes 8 de diciembre. Con un gran éxito de participación, la última prueba del segundo circuito local de carrera reunió a más de 300 atletas en todas las categorías convocadas que hubieron de cubrir una distancia total de 8.700 metros. La organización del evento deportivo ha agradecido a la Asociación de Vecinos de Valdeconejos, Montijo y La Jara su apoyo y empeño en que esta prueba siga adelante, a la Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Chipiona y a todos los voluntarios, principalmente a los de Protección Civil y de la propia Barriada, a las Fuerzas del Orden, Policía Local y Guardia Civil, así como a los servicios médicos cubiertos por Cruz Roja Española y el Comité Provincial de Jueces de la Federación Andaluza de Atletismo. En la prueba absoluta se impusieron en primer lugar Pepe Ramos Gómez, en segundo el chipionero Alfredo Sánchez Zarazaga y en tercer lugar Manuel Gatón Núñez. Además, entre los 10 primeros clasificados se encuentran situados 5 chipioneros. Además de Alfredo Sánchez, el chipionero Francisco Javier Caraballo Pérez obtuvo el cuarto puesto. El octavo fue Daniel Murga Vidal, Antonio Luis Caro Cárdenas obtuvo el noveno lugar y el décimo fue para el chipionero Bernardo Lorenzo Herrero. Los atletas locales subieron al podio también en otras categorías. Regla Domínguez Mellado fue primera, en Alevín Femenino y Ana Isabel López Díaz III. En Alevín Masculino, Antonio Luis López Díaz fue tercero. Esta cita con el atletismo puso el punto y final al circuito local de carreras. El próximo viernes se llevará a cabo la entrega de premios en el Centro de Interpretación de la Naturaleza y el Litoral El Camaleón. El pasado sábado 5 de diciembre concluyó la primera liga del grupo cadete de dobles de la Escuela Municipal de Tenis de Chipiona. La competición se ha disputado en las instalaciones del Complejo Polideportivo Municipal desde el 26 de octubre y con la organización de la Escuela y el Club de Tenis de Chipiona en colaboración con la Delegación Municipal de Deportes. En el torneo han participado un total de ocho parejas pertenecientes al grupo cadete y se ha jugado por el sistema de Iliguilla. En los partidos finales los ganadores han sido Pablo Masip y Pepe Vázquez que derrotaron en la final a Pablo Solís y José María González por un apretado 3-6, 6-4 y 6-3. También jugaron por el tercer puesto María de la Ocastro y Paola Laó que derrotaron a Fran Lago y Sergio Mellado por 6-3 y 7-6. Fueron entregados un total de seis trofeos para las tres primeras parejas clasificadas. Previsión del tiempo para mañana, 20 grados de máxima mínima de 11 con viento este de 15 kilómetros hora y 0% de probabilidad de lluvia. Coeficiente de medianoche 0,86, mediodía 0,86. Pliamar 2,50 de la madrugada, 3,11 de la tarde y Bajamar 8,56 de la mañana y 9,8 de la tarde. Farmacia de Guardia Salgado Torrejón en la avenida de Rota número 2. Exposición de fotografías Film Noir Beauty de Irene Vélez en la sala de exposiciones del Colectivo Cultural Espacio Vacío del Chusco hasta el 13 de diciembre. Actividades paralelas, taller La Otra Tuca y Antín partido por la psicóloga Cristina Muñoz Morano, jueves 10 de diciembre al precio de 10 euros. Taller Escritura Emocional impartido por Regla Gómez Tejada, viernes 11 de diciembre, precio 10 euros. Las plazas son limitadas, más información en reserva de plazas en el correo info arroba irenevelez.es Los beneficios serán donados a la Asociación Española contra el Cáncer. Decimoquinto ciclo de conferencias de la hermandad de nuestro padre Jesús Cautivo. Jueves 10 de diciembre a las 8 de la tarde en la Casa de Hermandad a cargo de José Manuel Romero y Joaquín Murga. El viernes 11 de diciembre a las 9 y media de la noche en la Casa de Hermandad a cargo de Manuel Vizcaya, capatá del paso del señor de las penas y virgen del rosario de Montesión de Sevilla. Actividades educativas formativas de motivación plástica. Días 9, 10, 11 y 12 de diciembre en el Centro de Interpretación de la Naturaleza y el Litoral El Camaleón. Dirigidas al público infantil, juvenil o adulto. Información y reservas en los teléfonos 652-894-768 o 648-771-842. Segunda exposición avícola, del 11 al 13 de diciembre en el Palacio de Ferias y Exposiciones. Organiza la Asociación Costa de la Luz. Belén Vivientes, sábado 12 de diciembre entre las 6 y las 10 de la noche en la Plaza Juan Carlos I. Concurso de Christmas, domingo 13 de diciembre a las 11.45 de la mañana en la Plaza Juan Carlos I.